Esta noche, los Kansas City Chiefs se convirtieron en los campeones del Super Bowl 58 al imponerse 25 a 22 a los San Francisco 49ers. Vamos en Vivas a Las Vegas, donde se encuentra Max Cordaro, quien ha seguido de cerca este gran partido. Max, ¿qué te dijo la afición que apoyó al equipo desde la cancha? Fátima, un gusto saludarte. Tenemos a mi espalda la Legion Stadium, el escenario donde lamentablemente los 49ers estuvieron muy cerca de la gloria, pero se dieron ante un gran rival como lo son los Kansas City Chiefs. Y en esta cobertura de Telemundo, California, durante toda la semana, estuvimos muy pendientes de los fieles de la bahía que viajaron, no solamente desde nuestra región, sino de todas partes, no solamente de Estados Unidos y del mundo. Y sí, había mucha desazón porque estuvo así de cerca la gloria. Vamos a escucharlos. La verdad es que los 49ers pudieron haber dado un poquito más del equipo, de esa unidad que tenían ellos, de esa esperanza, de esa fuerza. Una vez más, los 49ers perdieron sus Chiefs, teniéndolo todo para ganar, lamentablemente. Estaban cerca y sabes que la pura neta sí jugamos bien, pero, hombre, muy habitado. No lo puedo creer tampoco. Así se terminó, así de adredes y no lo puedo creer tampoco. Pensábamos que íbamos a ganar. Sí, pensé que íbamos a ganar, man. El último testimonio, Fátima, es realmente lo que explica del aficionado que lo vivió en el estadio, porque obviamente luego vamos a ver reacciones en toda el área de la bahía, pero hacer el viaje, disfrutar del juego en el Alisha Ensevium y estar así de la gloria duele aún más. Sí, y escucho en tus palabras que, bueno, y todos lo vimos, hay que resaltar la forma en que compitieron los Niners esa temporada. Por eso te pregunto, ¿ese desempeño los hace favoritos para el próximo Super Bowl? Yo creo que definitivamente los Niners tienen una estructura para competir a alto nivel temporada tras temporada, porque John Lynch ha diseñado un roster profundo línea por línea. Tenemos un gran quarterback, tenemos de las mejores defensas de la liga y también de las mejores líneas ofensivas. Así que la respuesta, Fátima, es sí. Por algo los Niners han jugado dos Super Bowls y dos finales de campeonato en las últimas cinco temporadas. Así que sobran las razones para ser optimistas. Vamos a seguirles el pulso. Gracias, Max. Te esperamos más adelante con todo ese análisis. Bueno, los aficionados se congregaron por toda la región para ver precisamente el partido y uno de los lugares más importantes fue San Francisco, en el Estadio Chase Center. Ahí estuvo Libertad Pedraza, siguiendo la reacción de los que mantuvieron la esperanza hasta el final. Libertad. Un largo día para los fanáticos de los 49ers. Aquí en San Francisco fue un sub y baja de emociones. La plaza frente al Chase Center hace solamente unas horas estaba llena de fanáticos celebrando. Ahora está completamente vacía. Pero hablando con ellos nos dicen el amor por su equipo se mantiene más fuerte que nunca. Ya me cansé de llorar, ya me cansé de llorar, pero al final de cuentas vamos a ganar el próximo año. Aún la decepción es palpable en San Francisco mientras se limpia lo que quedó de la esperanza en una de las noches con más emociones en el área de la bahía. Este domingo de Super Bowl inició soleado y lleno de energía para los fans de los 49ers que tuvieron su fiesta oficial frente al Estadio Chase Center. Venimos a ver el juego del Super Bowl 49ers contra Kansas City. ¡Vamos a ganar el equipo! Fanáticos como Elena apartaron sus puestos desde temprano en la mañana apoyando a su equipo incluso antes de que iniciara el partido. El marcador inició a favor de los 49ers liderando la mayor parte del juego. Y con cada hora que pasaba aumentaba la fe entre los fanáticos. Emocionada. Espero que ganamos los 49ers. ¡Go Niners! ¡Go Niners! Espero que ganamos. Aquí tenemos que ganar. Pero todavía nos falta un poco, pero yo sé que vamos a ganar esta noche porque es nuestra noche. Y mientras el marcador aumentaba, la fanaticada hacía rugir cada vez más a San Francisco. Un tiempo extra lleno de nervios que terminó con una pérdida de último minuto. Las porras se transformaron en silencio. Con la pérdida de los 49ers, la plaza pronto quedó vacía. Decepción en cada fan, pero solo mensajes de aprecio hacia su equipo. Empezaron bien, tuvieron unas pros en contra, pero así es el juego y nunca se sabe hasta que se termina. Que Dios los bendiga y la próxima van a ganar, porque ellos son siempre ganadores. Y son nuestro equipo, ganen o pierdan. Somos los que lidiamos con los peores. Somos los que lidiamos. ¿Ganamos? No, no ganamos. Cada año es la misma cosa. Es la misma cosa. Pero yo nací aquí, mi amigo nació aquí. Todos a la misma cosa. Vamos a estar aquí hasta la muerte. ¡Forty-niners! Y el eco de estos gritos de apoyo se mantendrá firme hacia los 49ers hasta la siguiente temporada. Desde San Francisco, Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo, California. Gracias, Libertad. De igual manera, en el sur de la bahía fueron decenas las personas que llegaron a San Pedro Square. Jessica Gallegos con las reacciones de este momento agridulce, como ellos mismos lo llamaron. Aficionados de los San Francisco 49ers llegaron desde muy temprano a San Pedro Square para ver a su equipo ganar. En los dos primeros tiempos hubo alegría y mucha emoción. Pues el equipo llevaba la delantera sobre los Kansas City Chiefs. Sin embargo, sus fanáticos iban formados. Muy cerrado el partido. Pensamos que iba a ser un poquito más como la ventaja a favor de los Chiefs de Kansas City. Pero se ve muy parejo y esperemos que ojalá los 49ers ganen. Incluso otros trajeron amuletos para la buena suerte. La voy a flotar como la de Aladino y sale el Mago y podemos ganar. Pero después del medio tiempo, el partido empezaría a tomar un rumbo inesperado a favor de los Chiefs y más complicado para los 49ers. El partido empataría 19-19 y se irían a tiempo extra. Y fue allí donde el equipo de Mahomes se llevaría la victoria. La tristeza, la tristeza de verdad de perder. No me gusta decirlo, quisiera no decirlo también, pero sí, mucha tristeza. Pues estábamos muy emocionados, pero cuando vimos que ya se perdió el partido, estuvimos tristes todos, sentíamos que sí, esta vez íbamos a ganar el Super Bowl. Otros no evitaron la decepción al ver ganar una vez más a los Chiefs. Se los hizo muy injusto, los Chiefs han ganado muchas, muchas veces y dijimos, aunque sea esta oportunidad, pero pues ni modos. Al terminarse el partido, solo quedaron sillas vacías y muchos fanáticos decepcionados. Fueron cientos de fanáticos los que llegaron hasta aquí, hasta el San Pedro Square y la ciudad de San José. Pero así como llegaron, se fueron decepcionados y tristes después de ver los resultados contra el Kansas City Chief 22-25. ¿Quiere decir que hoy te vas? Triste, no, 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 triste. Casi con el llanto en los ojos, la verdad. Desde San José, soy Jessica Gallegos, Noticiero Telemundo 48. Bueno, y es tradición que este evento deportivo llene los establecimientos comerciales donde muchos se reúnen para ver, comer y pasar un buen momento. Lupita Baltazar desde Sacramento visitó uno de estos locales y nos cuenta cómo se prepararon. Estoy en el centro de Sacramento, en donde la emoción se pudo sentir hace unas pocas horas. A pesar de que los 49ers no son campeones, los que sí ganaron económicamente fueron los restaurantes y bares. En el centro de Sacramento, este bar abrió hace cinco meses. El socio dice que esperaban buenas ventas debido al partido. Estamos esperando tener el día más grande en ventas desde que abrimos hace cinco meses. Y es algo comparado con lo que pasa en la arena en cada evento también. Incluso hubo más empleados del usual trabajando en este día. Eventos como estos se planean con anticipación y el socio de este negocio me cuenta cómo se prepararon. A pesar de que el partido ya terminó, estarán abiertos hasta la medianoche y hasta que todavía haya gente en el establecimiento. Los aficionados de los Niners se sintieron optimistas sobre las posibilidades de que el equipo de Rojo y Dorado se coronaran campeones. Y aunque no fue así, una mesera segura que este día fue muy ocupado. La verdad que hoy recibí una cantidad decente. Les cuento que este negocio cuenta con 80 televisores y después del evento de hoy, planean agregar más muy pronto. En Sacramento, Lupita Baltazar, Telemundo.